Hola chicos, ¿cómo están? Espérenme, todavía está volviendo la cámara Está un poco opaca, ¿cómo están? ¿Cómo están chicos? Seguimos aquí en el vlog de Criadero Castro Y bueno, hoy me encontré un tema aquí en internet En esta página de la cual estamos últimamente Sacando nuestros temas y nuestras referencias Encontré un tema interesante, una curiosidad Y bueno, bienvenidos al canal Bienvenidos a Criadero Castro 1 y Castro 2 Que es estos videoblogs de los cuales estamos hablando Y bueno, ese tema, y lo leo literal Para que como se llama, no me salgan otra vez Con esas cosas de que solo hablo por hablar Sin referencias, sin investigaciones Y bueno, actualmente por estas razones También ya estamos poniendo en la descripción de los videos Donde sacamos nuestra información Para que ustedes puedan consultarla Y no me estén preguntando de dónde me invento esto O de dónde lo saco Y bueno, ¿por qué cantan los gallos al amanecer? Cuando yo leí este título La verdad es que me fascinó, me interesó Y me intrigó a la vez Porque normalmente, y como lo dice la publicación Si, si asociamos esto con la salida del sol Pero bueno Vamos a, voy a ir leyendo Y voy a ir este Compartiendo mi opinión Sobre esta Esta cuestión Y bueno, por ejemplo Vamos a comenzar y dice así A pesar de que tenemos asociado el canto del gallo al amanecer Esto no lo hacen por dar la bienvenida al día Ni para despertar a su dueño Ni a su dueño Entonces, ¿por qué razón cantan los gallos tan temprano? En este primer párrafo nos dan a entender Que no canta por el amanecer O por darnos la bienvenida Cuestión que si realmente nosotros asociamos el canto del gallo Con el amanecer O con que ya está amaneciendo Con el hecho de que O con el hecho de que nos va a despertar a cierta hora, ¿no? Continuamos con este Con este tema Porque la verdad es que está interesante Lo que nos viene diciendo más adelante Despertar cada mañana con el despertador Es un suplicio para muchos Pero para los gallos no Supone ningún problema Aquí hay algo interesante La página no es de México Que sí que tiene esos pequeños errores de sintaxis Pero bueno Según un estudio realizado en la Universidad Japonesa de Nagoya Estas aves no necesitan la luz del sol para despertar Pues tienen un reloj interno Que les alerta a la hora del amanecer Incluso en los cambios de estación Cuando suena la alarma de su reloj interno Los gallos comienzan a cantar Advirtiendo de su presencia Al resto de los animales de granja Aquí hago un paréntesis Recuerdan que yo les hablaba yo De la jerarquía de los animales De que había un alfa Un beta y un omega Como si fueran lobos O algún tipo de animales Y muchos de ustedes me dijeron Pues si no son lobos O no existe este tipo de jerarquías Ni nada Estás loco Neo Jack No sabes nada Eres un... Bueno Pues sigo leyendo este tema Para que entiendan de lo que yo hablaba Y para que vean que no todo lo que digo Está mal Yo respeto la opinión de todos Yo sé que también tengo errores Pero pues nadie nace sabiendo Vamos aprendiendo Y bueno Lástima por todos aquellos que me critican Pero seguimos con esto Desde el primer canto del día El gallo quiere hacer Valer su posición jerárquica Y de sexualidad Es decir que con su canto Él está advirtiendo a los demás gallos Que él es el jefe El alfa Y que este es su territorio Como también le advierte a las gallinas Que él está en su posición sexual predominante O dominante más bien dicho Los gallos Los gallos Como muchos otros animales Son aves territoriales Y una de las formas que tienen Para demostrar su poder Es a través de su canto desafiante Es decir Que cada gallo Como yo les he mencionado también en un video Cada gallo tiene su harén Cuando yo decía harén Me refería a que cada gallo tiene Varias gallinas Que no pueden tocar otros gallos Porque son de ellos Y bueno Seguimos Desde la primera hora de la mañana Estas Están marcando el territorio Y esperan después De él Y esperan después De cada canto Respuesta de algún posible adversario Si alguno contesta Si ninguno contesta Perdón Reina la paz Y el silencio Pero si hay algún gallo osado Que canta Le replica Ah perdón La réplica Puede comenzar Primero una batalla de cantos Y después Si la lucha vocal Continúa Puede producirse Irremediablemente Una pelea física Es decir Que si el gallo canta Y no canta otro gallo Es que están aceptando El dominio de este gallo Si otro gallo A donde dice la palabra Osado Otro gallo atrevido Llega a cantar también Lo está retando A un duelo De cantos Para ver Quien va a ser El macho alfa O el gallo dominante De este gallinero Si entre cantos Y cantos No hay una decisión unánime Entonces Irán a la pelea Y así decidirán Quien es el gallo dominante O el gallo alfa De este gallinero Y bueno Pasamos a otro Otro Párrafo Que nos dice Por otro lado También el canto De los gallos Seduce a las gallinas Que por una parte Se dejan localizar Y por otra Comunican Que están activos Sexualmente Incluso hay Algún estudio Incluso hay Algún estudio Que prueba Que el canto De los machos Estimula La ovación De las gallinas O sea Que estimula El aparato reproductor De estas gallinas Como conclusión A pesar de tener Asociación Del canto Del gallo Al amanecer Este no hace Este Este Lo hace Durante Todo el día Pero posiblemente El silencio De esas horas Es lo que nos lleva A definirlo Como un despertador De la naturaleza Como ven Realmente No es tanto El gallo Que cante Al amanecer Yo como se los venía Mencionando En otros Este Videos Que tienen jerarquía Estos animales A veces uno Ustedes piensan Que uno dice Las cosas Nomás por decirlo Pero no es así Chicos Y aquí les he comprobado Otro punto Del cual yo ya había Hablado anteriormente En estos videos De la jerarquía De los animales Y que ustedes Me tachaban De loco O de menso Que no sabía yo O que me invento Las cosas Recuerden Si quieren corroborar A este artículo Lo pueden ver En la descripción Este la página Del cual estoy sacando Esta información Yo soy Nojack Y esto es Creadero Castro Y Creadero Castro 2 Los Kikirikis De Nojack Hasta la próxima Máin Máin Máin